Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame mucho 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 Sorrento, perderteete, perderte otra vez Gracias por ver el video